Hola mis WIWIS, el vídeo que os traigo hoy es un poco diferente porque os vengo a enseñar productos de alimentación que son muy sanos, ¿vale? Porque me llegó esta cajita, os voy a decir que es una colaboración, que abajo os dejaré el enlace de la página y también tenéis un código de descuento si ponéis WIWIS17 A mí en realidad me preguntó a la chica, ¿qué nombre quieres para el descuento? Y yo digo, tú verás cómo se ríe o algo, porque los WIWIS hay gente que le sienta bien y hay gente que le sienta mal Entonces le puse, se puede hacer WIWIS17 y me dijo, sí, no sé qué, yo, qué alivio Y entonces pues ya sabéis que tenéis un descuento poniendo eso Mi paquetico es este de aquí, os voy a enseñar los productos que me trae, ¿vale? Yo todavía no he empezado nada, así que en los vlogs os iré enseñando Pero lo que sí es abierto esta cajita de aquí que son como... Pánenos que llevas proteína Y es esta caja de aquí Y te trae en paquetico jacín Ahora os voy a leer lo que pone Para que ustedes también sepáis lo que es Mira, es un tipo de pan sueco, crujiente con delicioso sabor, perfecto para acompañar a tus comidas y aperitivos Está elaborado solo con excelentes ingredientes y cuenta con unas extraordinarias características nutritivas Ya que va con grasa, va con grasa saturada y va con azúcares Además es una fuente de proteínas y de fibra Y recibirá al azar de sus cuatro variedades Hay diferentes variedades Uno es vegetal, otro amaranto, fibra plus o integras con hierba Y a mí pues me ha tocado este de aquí No lo he probado pero ya os digo, ya os diré qué tal me va Y así te puedes echar de aquí La verdad que todas las cositas que me han traído tienen buenísimas pintas Por ejemplo, esta Me gusta muchísimo el agave Porque es totalmente natural por lo que yo leí Y mira, os voy a decir, vale Dice Es un endulcorante 100% natural Con certificado ecológico es la mejor alternativa saludable Al azúcar, los edulcorantes artificiales No contiene aditivos y se disuelve fácilmente y no altera el sabor de los alimentos Por lo que se puede utilizar en el té, café, zumo, en canada de fruta, endulzar el yogur, etc Y este yo lo tengo muchísimas ganas de probar Porque la verdad que lo he visto en diferentes vídeos Y este de aquí Y también una cosita que tenía muchísimas ganas, muchísimas y nunca la compré Fue esto que sale muchísimo en la tele Y es esta, a ver, creen, a la plancha Para hacer las cositas a la plancha Y la verdad es que me ha gustado bastante porque tenía ganas de probarlo No lo he probado todavía pero eso Y con este increíble Lo que pones aquí que es Costa de 150 mililitros Y esta es una manera práctica de enriquecer el sabor natural Y la jugosidad de tus recetas a la plancha Sin añadir grasas ni cubrir el sabor original de los ingredientes Yo digo, yo por ejemplo Las hamburguesas las hago a la agua Y muchas cosas las hago más sanas Pero esto tengo unas ganas de probarlo porque vamos a salir también en la tele Pues esto y la verdad que está súper súper bien Después que tenemos por aquí Esto que está súper bueno porque ya esto sí lo he probado yo Y es pechuga de pollo Que es sin aditivo y va con grasa saturada Y estaba pollo normal, de verdad, ui, ui A pechuga de pollo, pues igual Y esta latita de aquí ¿Qué más tenemos por aquí? También tenemos la crema casera de calabaza Con verduras frescas y sin conservantes Que de hecho lo voy a leer pero es eso, ¿no? Hecha como tú lo harías Auténtica crema casera de calabaza Elaborada con solo verduras frescas y sin conservantes Es un proceso único e inclusivo que garantiza un 100% natural Así que es hecha de gallina blanca Que lo podéis encontrar en varios sitios No lo he probado, no sé si me gustará o no me gustará Pero primero está elaborada solo con verduras frescas 130 gramos de calabaza 70 gramos de zanahoria 50 de cebolla Y con un toque de aceite de oliva virgen en esta Y es hecha de aquí La grafica de la verdad que me venía, la verdad, bastante completica Me traía también este, como este té Que es 0 calorías, 0 azúcar Y es de, no sé de qué es este sabor Es una de arándanos Sin apenas calorías Así que ya cuando esté fresquito lo probaré Porque trae 0,8 calorías Y está súper, súper bien De acuerdo, también tengo mucha cana de probarlo Que es agua de coco totalmente natural Y viene con la pajita aquí súper, súper bien Y después te trae dos bebidas Que son estas de aquí Que son totalmente naturales Y cero artificiales Y no lleva colorantes ni nada La verdad es que está súper bien Son té Y unos para relajarte Yo lo quiero probar en fresquito Así que parece que todavía no lo he probado Y ya os contaré los vlogs a ver qué tal Y por último Me trae esta crema de aquí Una mini crema Que os lo voy a enseñar Que es hecha de aquí Y es para los Para los dolores musculares y demás Pero totalmente natural Es la crema de referencia a la fisioterapia Y la OTG de productos naturales Para la prevención y recuperación De problemas musculares y del ligamento Libre de parabenos Y te viene aquí A donde lo puedes poner Y por último Pues me traía esta de aquí Que es esta flor de aquí A ver si la podéis diferenciar Que es la típica De que todos los influencers Youtubers Le han regalado las cerillas Esta Y entonces pues una Para eso Pero el tanto es como punzante Yo digo que es punzante Y supuestamente El masaje que toda familia necesita Y es para aliviar el dolor de la espalda Elimina la tensión muscular Y de famo Mejora La circulación sanguínea Linfática Reduce la fatiga Y el cansancio Favorece un sueño más profundo Y reparador Libera Endorfima Por una ante felicidad Y recubre la lestacidad Y el tono de la piel Así que ya sabéis todo Lo que hace esto Yo la verdad Que no lo tengo Pero os lo digo Nada mis wewos Quería enseñar estas cositas Porque en los vlogs Os voy a enseñar Cómo lo utilizo Poco a poco Y ya os daré En mi opinión Ya Saboreándola Pero lo tenéis que enseñar Porque es una colaboración Yo soy muy clara Y lo que me pide Es hacer un vídeo Entonces como ya estoy Como ya habréis dicho Que ya me estoy volviendo Una chica más No sana Pero intento comer más sana Porque este vídeo Creo que todavía no lo he subido Y quiero hacer más deporte Entonces Pues por esto también Aceptéis la colaboración Y nada Que espero que os haya gustado Que la canción me permite Os voy a dejar tanto el link Como el código de descuento Que si eres nuevo Te suscribas Porque la verdad Que me haría muchísima ilusión Y que nos vemos En el próximo vídeo Un beso Adiós Adiós